Música Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien. Bueno mi gente, así como dice el título del video, a partir del momento que suelto este video Messi deja de ser jugador del Barcelona. ¿A Klet Kulut irá? No lo sabemos, pero oficialmente Leo Messi no es jugador del Barcelona. Después de más de 15 años de carrera termina por lo menos un ciclo con Lionel Messi en el Barça. Aún no ha renovado, se dice que hay un alto porcentaje que Messi renueve con el Barça. Sin embargo Messi se encuentra en Brasil disputando la Copa América, ¿qué pasará? No lo sabemos. Y esto dice la prensa sudamericana e internacional acerca del fin del ciclo de Messi con el Barça. Vamos a ver qué pasa, arrancamos con SportsCenter. Y el tiempo llegó a su fin, a partir de este momento Messi es jugador libre, acaba de finalizar su contrato con el Barcelona. ¿Qué será de su futuro? Y por supuesto nos deja esta imagen, SportsCenter. Y atención, el chiringuito de Jugones de España nos da con este titular. Si eres cool esta imagen te hace daño como a mí, entre comillas. Messi ya no es jugador, va a el grana y Josep Pedredo, el director del programa, no da crédito. Bueno amigos, ahí está, el chiringuito. Y nos llega más información acerca de qué pasó con Messi o qué va a pasar. Abro comillas, el acuerdo entre Messi y Barcelona está cerrado. Hay que rebajar la masa salarial para poder inscribirle. Así que se habla, como les dije en un principio, de un alto porcentaje que Messi renueve con el Barcelona. Pero no se sabe cuándo. Yo creo que Messi debe estar presente en España, así que todo depende de Argentina y su participación en la Copa América. Y vamos a México, invictos. Primero de julio de 2021, la fecha en que Messi oficialmente dejó de ser futbolista del Barcelona. La misión de Joao Laporta a su directiva ya no pasa una nueva renovación, sino fichar a un jugador que en esos momentos sea gente libre. Ahí está Messi, que se habla de un nuevo contrato con el Barça, pero esto no está confirmado. Recordemos que hay equipos detrás de Messi, entre ellos PSG y Manchester City. Y esta imagen es muy importante, ya les se las muestro. Por primera vez en los últimos 20 años, Messi no tiene relación contractual con el Barcelona. Ahora mismo, el mejor futbolista de todos, completamente libre. En este preciso momento, el rey del juego no le pertenece al Barcelona. Y bueno, está Leymann que nos deja invictos desde México. Y seguimos en México, esta vez con Fan10. Ojo al bombazo. De acuerdo con los medios españoles, Ronald Koeman, técnico del Barça, ve con buenos ojos al llegar futbolista argentino de Messi al Barcelona. El atacante actualmente no tiene equipo y podrá llegar como gente libre a la institución catalana. Se viene el fichaje del año. Y vamos a España. El diario marca. Dice, ya es 1 de julio el contrato que uno a Messi con el Barcelona ha terminado con este sello de libre. Y me despido con este tuit. Mundo Deportivo, trader importante de España. ¿Qué dice Messi libre de contrato con el Barcelona? Titula esta imagen. Veamos a Messi. Sin el escudo y sin el número del Barça. Muy buena portada de Mundo Deportivo. Amigos, eso es todo. Por favor, dale like al video, comenta y suscríbete. Nos vemos en un nuevo video de fútbol total. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.